¡Mira quién es la más nominada Nati Natasa! Foto, cortesía Nati Natasa Este martes en Despierta América se anunciaron los nominados a la 31 entrega de Premio Lo Nuestro. La gran sorpresa fueron las 15 nominaciones que obtuvo Nati Natasa, quien en el 2018 con su música y con las colaboraciones sonó en todos lados. Y además Borja Voces y Clarisa Molina confirmaron cambio este año. ¿Cuáles son las nuevas categorías? Conoce la popularidad de éxitos clásicos que los fans siguen escuchando, es sencillo del año, el lanzamiento de una sola canción que se volvió un éxito, colaboración crossover del año, una canción popular que incluye a un artista anglo, remix del año, una canción popular en la que se incluye a más de tres artistas. Artista Social del Año, el artista de renombre que comparte e interactúa más con fans en plataformas de redes sociales, y Gira del Año, que reconoce giras de conciertos para las que se agotaron las entradas. En cuanto a lo que te contamos de la más nominada, Nati Natasa encabeza el grupo de 91 artistas que compiten, con un total de 15 nominaciones. Le siguen Bad Bunny y J Balvin con 12 nominaciones cada uno, Ozuna con 10, Nicky Jam con 8, Becky G, Maluma y Wisin, cada uno con 7 nominaciones, Rake con 6, y Calibre 50, Carlos Vives, Daddy Yankee y Enrique Iglesias con 5 nominaciones cada uno. Desde hoy ya el público puede votar por sus favoritos a través de la web de los premios, pero ¿a quién votar? ¿Cuáles son todas las categorías? A continuación puedes verlas.